¿Cómo estamos amigas y amigas de la tribu? Mi nombre es Inca y esta vez vamos a jugar la sala 3 de Karazhan en heroico y vamos a tratar de matar al nocturno. Y es un poquito difícil, pero es muy 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 chistoso ya que tú puedes... comienzas con 10 de mana, entonces vas a poner todas las cartas más costosas que tengas en tu deck. Y para mí las cartas más costosas es esta en hidruida. Veamos qué tal nos va. A ver, comenzamos bajándole la carta completa. A ver, saquemos a Yacedra. ¿Por qué? Porque comienza con 15 de armadura. Ok, 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 puedo hacer eso. Y como comenzamos en mi primer turno, así lo que vamos a hacer es coger 3 cartas y comenzar a pegarle... completamente. Miren, un combo. Alex Trazza con el triturador dracónico. No vi ese combo. Toma. No. Bueno, para eso está este. Elige una bestia aliada y invoca una copia. Sí, se va. Invocamos una copia. Y seguimos pegando. Oh, sacó copias antes de que se muriera. Qué chistoso. A ver, triturador primero o... No, Alex Trazza primero. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos? Yo voy a seguir poniendo copias, no sé tú. Sigo pegando. Sigo pegando por 4. Lo chistoso es de que no estoy utilizando nada de mis cartas bien grandes. Nada. Nada, nada de mis cartas grandes. Ok. Esos son 3 muertos de la... No, 1 muerto de la... No, 3 muertos. Se está miliando solito. Ok. Entonces... Y si te ayudamos a miliar... No, porque... Mejor vamos a destruirte completo. Person 4... 14. Ya. 14. Eh, ganamos. Qué lindo. Eso fue rápido. No esperaba que iba a pasar eso. Espero que les haya gustado. Espero que les guste el deck de Druida. Y... Les vemos en la siguiente sala. En el siguiente jefe. Ok. 2...